Somos un grupo nuevo y no tenemos la experiencia en política, no somos expertos en gestión comunal, pero considero que no es indispensable para poder llevar un proyecto de gobierno adelante. Sí considero que es indispensable tener un objetivo bien en claro y nuestro objetivo consiste en transformar la realidad de Pellegrini, lograr un mejor presente y un mejor futuro para la localidad y eso se logra tratando de interconectar a todas las instituciones y a todos los sectores de la localidad que están siendo abandonados. Apostamos al futuro y queremos lograr que Pellegrini sea un polo de servicios a nivel regional y que eso nos garantice el trabajo genuino y continuo y apostamos a mucho más. Pero ¿cómo logramos estos objetivos? Estos objetivos creo que los logramos involucrándonos, participando y en eso estamos. Y otro de los pilares que creo fundamentales es trabajando, trabajando duro, poniendo el lomo, hablando en criollo. Pero cuando hablamos de trabajo, me refiero a un trabajo con sentido común, a un trabajo con responsabilidad, a un trabajo transparente, a un trabajo con diálogo entre todos los sectores y un trabajo principalmente en equipo, que realmente es para rescatar este equipo que hemos logrado. Somos un conjunto de juventud y experiencia equilibrada. Y bueno, desde que nos presentamos, lo estamos haciendo, trabajando permanentemente todos los días, saliendo a escuchar a la gente, las problemáticas, las necesidades, o lo que está bien y que hay que continuarlo, o hay que mejorarlo. Estamos charlando con las instituciones, vamos a seguir trabajando, también estamos reuniéndonos con funcionarios a nivel provincial. Y bueno, estos son los pilares que creo fundamentales para poder transformar la realidad de Pellegrini. Compromiso y trabajo constante. Muchas gracias. Sinceramente, trabajar en grupo, no hacer una caída unipersonal, sino hacer una gestión, más bien, tratando de que todos los sectores del pueblo, las instituciones, las personas, los vecinos, poder llegar a ellos, y así poder hacer un gobierno totalmente igualitario, sin tener confrontaciones, y siempre tratando de sumar, tratando de que todos los objetivos y todos los proyectos de la comunidad se puedan llevar a cabo. Y bueno, y que no quede en una mera discusión, y así, de esa manera, quedan los proyectos estancados, y así el pueblo se pierde oportunidades que debería bien aprovecharlas. Y le agradezco mucho. Buenas noches. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos, eh? Es un... Mucha gente, eh. Es un gusto tenerte acá realmente, en esto que es la escena del Frente Progresista Cívico y Social. Sí. La verdad que sí. Menos mal que estaba escrito. Y hace siempre lo mismo, eh. 10 años. Bueno, es un gusto realmente compartir esta escena, esta invitación, en donde tan amablemente nos invitaron y dijeron, vengan, que hay dos escenas para ustedes. Claro. Fito, mal, cobra 450 mil dólares. Nosotros 160 pesos. Bueno, está la diferencia. Está la diferencia. Así que presentación de dicta. Estuve escuchando y ahí, la marija. Sí, sí, justamente, bueno, estamos presentando la lista, o están presentando la lista, que van a estar de cara a las próximas elecciones. Una de las cuatro listas que se van a presentar aquí en Carlos Calerín, ¿no? ¿Y quiénes son los integrantes, negro? Bueno, vamos a ver. Yo les voy a decir, son gente del pueblo, gente que tiene vocación de servicio, gente que tiene ganas de trabajar. Yo no. Y obviamente... Bueno, vos nunca tuviste ganas de trabajar, Chirola. La última vez que te pusieron una pala saliste disparando. Sí. Tiene el nylon puesto, el... acá atrás. Y bueno, te voy a dar nombre de los cinco primeros... Y dale, a ver, a ver, dale. Bueno, por ejemplo, la candidata intendente o a presidenta comunal, Romina Mereta, por ejemplo. ¡Ah! ¡Fuerte el aplauso! ¡La negra, Mereta! ¡La negra! ¿La conoces bien? La había conocido en la negra. Hemos compartido tragos en house. ¿Ah, sí? En Memphis. Muy bien. En infinitas pistas de la zona. O sea que es una chica, si se quiere, un poco salidora. Yo diría que más bien poco volvedora. Ah, bueno. También es una forma de ser. Pero muy bella ella. Sí. He visto el cartel ese, ¿eh? La verdad que opaca vine en total. Bueno, realmente debo ser honesto con usted. Usted siempre se zafa, pero ha sido en este caso elegante en su pirojo. Porque son damas, señor. Bien. Y como son damas, vamos a presentar a la segunda dama de esta lista. A ver. Ayeré Maracá. ¡No! Sinónimo de belleza, de inteligencia y sobre todo unas ganas de la política de hace mucho tiempo, la negra. No me diga que usted también conoce a la Yeré Maracá. ¿Cómo no la voy a conocer a la Yeré? La conocía cuando era chica. Hemos compartido un pasado. Salíamos los cuatro juntos. Bueno, bueno, bueno. Sí, pero vamos a dejar para otra oportunidad porque me estoy poniendo mal, Negra. Bueno, ahora en otra época. Los del pueblo me van a entender.